Nos encontramos en la parada 18 de La Manza, con una exclusiva para lo mejor del verano, Flyboard. Marcelo, contanos de qué se trata este deporte acuático. Bueno, el Flyboard es el deporte náutico que revolucionó en los últimos tiempos y por suerte en Uruguay, es el segundo país en Latinoamérica que está, estamos acá en la parada 18. Es un deporte que va asociado con la moto de agua, es un accesorio de la moto de agua que te permite volar. Literalmente, ahora lo vamos a ver, volás, tal cual la película de Spiderman, volás en el aire, ¿no? ¿Cuántos metros podemos subir? ¿Cuántos metros podemos volar? Y unos 10 metros podés subir. Igual la idea es que aprendan un poco y van a estar volando a un metro, dos metros de altura, hasta que le encuentren un control, pero hasta 10 metros podemos subir. ¿Qué origen tiene este deporte? ¿De dónde nació? Bueno, esto lo inventó Frankie Zapata, que es un campeón mundial de jet ski, de motos de agua. Y inventó esto como un juego en amigos y bueno, después lo empezó a comercializar y acá lo tenemos. Vamos a ver el deporte en acción. ¡Gracias! 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 Marcelo, una experiencia increíble La verdad que fue tanta información para mi cabeza que no podía creer Que los pies para adelante, que la tabla para atrás, que un plazo para acá, que el chorro del aire Que miraba las aguas de vidas, que estaba a 5 metros, que era una locura acá a Lopante Pero bueno, la verdad que feliz de la vida Lástima que pasé más en el agua que en el aire Pero bueno, ¿cómo la viste vos al lado mío? Yo creo que ando muy bien La primera vez, viste que el tema es agarrar la técnica Después, que entendés la técnica, volar es muy fácil Yo creo que la próxima vez que estés volando, digo, lo vas a disfrutar muchísimo más Mirá, a mí cuando me dijeron que podía ser el delfín, de meterse en el agua y salir del agua Fue lo único que hice, pero lo hice sin querer Y es como me decía Marcelo, no tenés que pensar, tenés que arriesgar, tenés que disfrutar Porque si te vas a pensar, estás en el horno A pesar de que digas que tú estés más en el agua que en el aire La adrenalina cuando volás, la verdad que vale la pena Marcelo es un instructor de primera categoría en este deporte nuevo Como es el flyboard, así que muchísimas gracias y bienvenido a lo mejor de verano Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y mostrar lo que es este nuevo deporte Vamos a estar haciendo el campeonato nacional de flyboard a fin de año Esta nueva disciplina, pero ya hay muchos interesados Así que los invitamos a ustedes cuando quieran, es su casa Marcelo, decinos dónde están ubicados Bueno, nos pueden encontrar acá en Punta del Este, en la parada 18 de La Manza Estamos junto a la guardia y la escuela Y pueden probar, disfrutar, alquilar o comprar el flyboard El nuevo deporte acuático que revolucionó la náutica Parada 18 de La Manza, no se lo pierdan Una experiencia increíble Increíble ¡Gracias!